¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy Dani y el día de hoy les traigo la receta de un riquísimo pie de queso y chocolate. Si quieres la receta completa quédate viendo este vídeo porque comenzamos. Para esta receta empezaremos haciendo la base. Vamos a moler galleta Oreo en la licuadora o en una procesadora de tal forma que tengamos una taza de galleta molida copeteada. Esta galleta yo la consigo así sin la crema, si no la consigues así puedes simplemente retirar la crema y utilizar la galleta. Una vez totalmente trituradas las galletas las ponemos en un bowl. Agregamos una cucharada cafetera de azúcar. Mezclamos un poco y ponemos a derretir 40 gramos de mantequilla en el microondas de 10 a 15 segundos. Una vez líquida la vertemos sobre la galleta y mezclamos hasta que esté bien incorporada la mantequilla. Voy a utilizar un molde desmontable. En el fondo ponemos un círculo de papel encerado. Esto nos va a ayudar a que no se pegue y se desmolde mucho más fácil nuestro pie. También envolvemos el molde por fuera con papel aluminio para evitar que se meta el agua, ya que lo vamos a poner a baño maría. Colocamos la mezcla de galleta en el molde y con la yema de los dedos o con un aplastador le damos forma creando una capa uniforme que será nuestra costra. Horneamos solo la costra a 220 grados centígrados durante 8 minutos. Para el relleno, colocamos en la licuadora dos barras de queso crema cortadas en cuadritos. Una taza de crema ácida. Una lata de leche condensada. Dos cucharadas soperas de cocó. Una cucharada sopera de vainilla. Cuatro huevos y una yema. Dos cucharadas soperas de maicena. Una pizca de sal. Y licuamos. En el microondas, derretimos de 10 segundos en 10 segundos 300 gramos de chocolate oscuro y lo agregamos con la licuadora encendida. Una vez bien incorporados los ingredientes, vertemos la mezcla en el molde con la costra precocida. Este lo ponemos a baño maría para que quede súper humectado. Yo estoy utilizando un molde más grande para hacer este paso. Ponemos agua dentro del molde, cuidando que no caiga dentro del pie. Yo utilicé aproximadamente una taza y media. Horneamos a 200 grados centígrados durante 45 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno es diferente. Una vez listo nuestro pie, lo dejamos enfriar. Tapamos y refrigeramos durante toda la noche. Al día siguiente, para el ganache, ponemos la crema para batir en un sartén. Calentamos a fuego medio. Y retiramos antes de que dé el primer hervor. En un bowl, agregamos 150 gramos de chocolate oscuro. Y una cucharada de mantequilla. Agregamos la crema para batir bien caliente y mezclamos hasta que el chocolate esté bien derretido. Sacamos el pie del refrigerador y estando bien frío. Agregamos el chocolate y lo estiramos de forma que quede bien uniforme. Y censuramos. Y ya está listo. Para la decoración, utilice chocolate rallado. Antes de desmoldar, es importante que con una palita despegues el pastel del molde, de esta forma aseguras que se desmolde bien. Al final, agregué fresas rebanadas y en el centro, fresas picaditas. ¡Y listo! Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like, compartas el video y no olvides picarle a la campanita para que te notifiquen cada vez que subimos un video.